De acuerdo a lo que estipula la ley 20.965, se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública en la Comuna de Los Vilos, instancia que permitirá la coordinación interinstitucional a nivel local y será el organismo consultivo del alcalde Manuel Marcarian en materia de seguridad. Bueno, a contar del 4 de noviembre del 2016 se constituyó una nueva ley que faculta a los municipios, ¿no es cierto? Para que tengan su Consejo Comunal y realicen su Plan Comunal de Seguridad Pública que va a tener una relevancia importante para lo que es el desarrollo, ¿no es cierto? Y la disminución de los delitos en la comuna y esperamos que en toda la región, porque esto por ley tiene que estar en todos los municipios del país. Sin embargo, ¿cuál es la relevancia aquí? El tema es poder coordinar las distintas instituciones que trabajan en la Comuna de Los Vilos y que tienen que ver en la línea tanto de la prevención como también de la fiscalización del control para que entre todos nos levantemos un plan comunal que tenga como objetivo disminuir los delitos en la Comuna de Los Vilos. Y creemos que eso es fundamental porque la única manera, ¿no es cierto?, de que podamos ir derrotando a la delincuencia es si nos unimos y si realizamos una actividad más coordinada. Y esto también lleva consigo de tener a la sociedad civil dentro del Consejo Comunal. Por eso el alcalde va a invitarnos, ¿no es cierto?, a los miembros de la sociedad civil para que se integran a este Consejo, porque tienen mucho que decir ellos como sociedad, como vecinos, de poder de alguna manera aportar en la disminución de los delitos. En este sentido, el Consejo Comunal de Seguridad Pública quedó conformado por el alcalde en calidad de presidente, dos concejales, oficial o su oficial de mayor rango de carabineros, oficial policial de mayor jerarquía de la Policía de Investigaciones, fiscal adjunto jefe de Fiscalía Local, representante de Gendarmería, representante de Senda, representante del Servicio Agrícola Ganadero SAC, representante de Cernatur y secretaria municipal como ministro de FE. El alcalde Manuel Marcarian Julio, en la oportunidad, destacó que con este Consejo Comunal de Seguridad Pública se trabajará en conjunto con las instituciones de orden y seguridad y con esto se marca un hito en esta materia a nivel comunal. Sí, mira, estamos muy contentos por la conformación de este Consejo de Seguridad Pública acá en la Comuna de Los Vilos, con representantes de la Coordinadora Regional, Catarina Guzmán, y con todos los entes que por ley deben ser representantes permanentes en este Consejo, Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros, el Consejo de la Sociedad Civil, que aún cuando no está conformado en Los Vilos, se está trabajando en la conformación. Para ello también, en las próximas reuniones, invitaremos a las uniones comunales de adulto mayor, de junta de vecinos, urbana y rurales, para conformar un Consejo fuerte. Acá se marca un hito en el trabajo de la seguridad pública para nuestra comuna. Se va a elaborar un plan de seguridad pública también, que va a estar a cargo de una directora de seguridad, que nombramos y que creamos el cargo en el Consejo anterior. Se va a trabajar con los distintos estamentos, pero principalmente también queremos que esté representada la comunidad a través de las distintas organizaciones para que trabajen en conjunto con sus autoridades, con los representantes que están en esta mesa. Para nosotros es importantísimo esto, también iremos a recabar información a otros consejos que ya están y que llevan más años conformados. También volveremos a insistir con las autoridades regionales en poder integrar estas comunas pilotos que ya llevan más años trabajando y también más recursos a través de los distintos planes y programas. Es muy satisfactorio poder estar conformando este Consejo, por lo que significa para nuestra población, para la seguridad, para la protección de los derechos de la infancia, de la adolescencia y para la seguridad de nuestra comuna. Es por ello que el municipio local ha incorporado la Dirección de Seguridad Pública, donde se coordinará la gestión con los organismos y se realizará un plan comunal de seguridad pública. Hay que dejar súper claro que el Director de Seguridad Pública es aquel encargado de coordinar los intereses de la municipalidad con los distintos organismos que intervienen en materia de seguridad pública, como lo son carabineros, fiscalía, gendarmería, policía de investigaciones y otros organismos que inciden en definitiva con la tratativa con los delitos de mayor o menor connotación en las distintas comunas. Esta nueva unidad tiene por objetivo principal, creo yo, que es el aterrizar las políticas nacionales a las realidades de cada comuna, ya porque las políticas nacionales en todo ámbito de cosas tienen una visión macro, pero siempre se olvidan de las visiones micro que están en las comunas propiamente tal, porque qué mejor que la propia comuna sabe cuáles son sus problemáticas hoy en día en seguridad pública. Bueno, como se habló, lo planteó el carabinero, o sea, el representante de carabineros de la comuna, ese es un gran problema a tratar, por cuanto es efectivo que esta comuna tiene gran porcentaje de zonas rurales, ya lo que incide y aparte tiene muy poco presupuesto policía para el tema de la movilización. Yo creo que ese es un primer punto que hay que tratar directamente con la policía de esta comuna y para ver el tema de mayor movilización para los funcionarios, porque es poco probable que puedan incidir en la baja delictual de las zonas rurales si no tienen movilización definitiva. ¿Y implementar lo que no hay herramientas? Claro. ¿A la realidad de la comuna? Sí, a la realidad de la comuna.